El principal problema que tienen los celulares modernos es que cuando más los necesitamos se quedan sin batería. Vamos a aprender a solucionar este inconveniente utilizando una batería recargable de 9 voltios. Vamos a ver cómo podemos hacer el cargador portátil. Adicionalmente vamos a necesitar la fuente regulada de 5 voltios para poder trabajar con los microcontroladores PIC. Cuando empecemos a hacer los proyectos con el Arduino, éste también trabaja con 5 voltios. Y para hacer nuestros proyectos con compuertas lógicas de tecnología TTL. Vamos a ver cómo se hace. El circuito que nos va a servir para hacer el cargador portátil USB o la fuente regulada de 5 voltios es el circuito integrado 7805, que consta de tres patas. La primera, que es la de la izquierda, es la entrada, en la cual debemos suministrar un voltaje superior a 5 voltios, 9 voltios, 12, 18, 20, 25 voltios. Y a la salida por la pata 3 nos va a mantener fijo un voltaje de 5 voltios DC constantes. Y la pata 2 debemos conectarla a tierra, es el común. Si el consumo de nuestro circuito es alto, se nos puede calentar, así que es bueno colocarle un disipador. Adicionalmente para nuestro cargador USB debemos comprar un conector USB hembra, el cual está configurado de la siguiente forma. Se enumera de derecha a izquierda, al pin de toda la derecha va a ser el positivo, los 5 voltios vamos a conectarlos ahí. Al pin 2 y 3 son los datos y al pin 4 va a ser la tierra o negativo de nuestra batería. Entonces al pin de toda la derecha que es el 1 vamos a conectar el positivo, ahí va saliendo con el cable rojo. Y el de toda la izquierda va a ser el negativo tierra, que va con el cable negro. Estos dos pines del centro lo que tenemos que hacer es un puente, ya que manejan los datos. Este es dato negativo y dato positivo. Lo que vamos a hacer después es apuentearlo. El otro elemento que vamos a utilizar es una batería de 9 voltios y recargable. El conector más pequeño es el positivo y el que es un poco más ancho es el negativo. La mejor forma de conectarlo es utilizando el portapila. Este es el montaje que vamos a realizar. Del positivo de la batería sacamos un cable hacia la pata izquierda del 7805. La pata del centro va unificada entre el negativo de la batería y la pata izquierda del conector USB. La pata derecha del 7805, que es por donde van a salir los 5 voltios regulados, va a ir a la pata derecha del conector USB, que sería esta de color rojo. Y las dos del centro vamos a hacer un puente, para que engañe los datos y no funcione con cualquier tipo de celular. Yo lo voy a montar sobre el protoboard, pero ustedes lo pueden soldar sobre los materiales y vamos a ver cómo queda funcionando. A la parte izquierda le conecto el positivo de la batería y a la del centro el negativo. Positivo a la izquierda, negativo al centro. Ahora conectamos el USB hembra. El pin del lado derecho va al derecho del 7805 y el izquierdo del USB va al centro o tierra. Ahora lo que vamos a hacer es un puente entre los dos del centro, así que aquí en el protoboard lo llevamos al mismo punto de conexión. De esta forma ya nos quedan listas las conexiones. Ahora podemos conectar nuestro teléfono celular al puerto USB hembra. Utilizamos el cable para cargar los celulares, lo conectamos a nuestro puerto USB. Y en el otro extremo conectamos nuestro primer celular. Ahí podemos ver que empieza a cargar la batería. Los celulares antiguos no van a tener ningún inconveniente. Vamos a probar con otro celular. Vamos a probar con este smartphone que está completamente descargado. Y ahí vemos cómo empieza a cargar la batería. Vamos a probar con uno más moderno. Conectamos este otro celular. Y también nos empieza a cargar. Ya después de armado el circuito lo podemos meter en una pequeña caja y lo podemos cargar para que nos salve y nos deje hacer esa última llamada que siempre nos hace falta. Como esta batería es recargable, podemos utilizarlo cuantas veces queramos. Se le va a calentar un poco el 7805, por eso les comenté que es bueno colocarle un disipador y vamos a probar si este que está completamente descargado funciona. Ahí nos damos cuenta que encendió y me va a permitir hacer esa última llamada. Si su celular es el de la manzanita, resulta que no le va a funcionar con lo que acabamos de hacer. Adicionalmente tiene que hacer otro circuito, ya que requiere ver no un puente como lo hemos hecho en los dos pines de datos, sino que requiere ver un voltaje de dos voltios, tanto en D- como en D+. Con ese voltaje detecta que le puede extraer a la fuente de alimentación 0,5A. Para hacer esto lo único que hacemos es mantenernos el positivo al lado derecho, al pin 1, y al lado izquierdo el negativo. Pero para sacar estos dos voltios colocamos un divisor de voltaje hecho con una resistencia de 100K y una de 150K. Del punto del medio de esas dos resistencias sacamos hacia el D- y con otro arreglo igual sacamos hacia el D+. Con esto le va a funcionar su cargador para los teléfonos de la manzanita.